Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Las apariencias engañan Recientemente leí la historia de una mesera que vio entrar al restaurante Donde ella servía a un hombre con toda la facha de vagabundo Que normalmente no suele entrar a ordenar servicio a un lugar de exos Y los que estaban adentro pues se sintieron extrañados y le hicieron miradas de menosprecio al comensal El gerente del restaurante vio que ella fue a atenderlo muy amablemente como lo hacía con todos Y él ordenó su comida y ella se la sirvió Y el gerente le dijo, mira, le dijo, si no paga te lo descuento de tu sueldo Está bien, dijo ella Terminó de atenderle y al finalizar Él no solo pagó su comida sino que le dejó una nota Felicitándola por el buen servicio que le había dado Y entonces reveló su identidad Él era el dueño del restaurante Y por supuesto la nueva gerente del restaurante fue ella Las apariencias engañan Y por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado Porque a veces nos equivocamos Y hacemos uso de aquella frase famosa Como te veo, te trato Y por eso es que animamos a la gente Cuando va a ir a solicitar un empleo Que procure vestirse lo mejor posible Arreglarse, presentarse con limpieza, higiene Y aprovechar que solo tenemos una primera oportunidad Para dar una buena primera impresión Y por eso las primeras impresiones son muy importantes Como te veo, te trato ¿Qué dice la Biblia sobre el tratar de forma diferente A las personas por su clase social? Al seguir estudiando el libro de Santiago Un libro escrito por Santiago, el hermano de Jesús Que escribe a los judíos, cristianos Que por causa de la persecución Se encuentran dispersados por todo el imperio romano Cristianos que además de ser perseguidos Muchos enfrentan otras dificultades Como la pobreza Y el estar lejos ahora de la iglesia de Jerusalén A la que pertenecía Tuve la oportunidad de estudiar dos años en Miami Allá en los años 70's Y había una gran oleada de inmigrantes cubanos Y casi todos me contaban historias de que en su país Algunos habían sido empresarios Otros habían sido políticos importantes La mayoría hablaban de haber tenido un estatus socioeconómico que había perdido Pero allí en Estados Unidos Pues ahora estaban trabajando a veces en labores que jamás habían hecho antes Y esa historia se sigue repitiendo Cuando usted tiene que abandonar su país Y se va a otra nación Y de pronto ya no tiene su casa, su empresa, sus recursos disponibles Es muy difícil salir adelante La iglesia en ese entonces estaba sufriendo De la dispersión por causa de la persecución que produjo la fe en Cristo Jesús Pero Santiago aquí en el capítulo 2 y versículo 1 dice Hermanos míos La fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo No debe dar lugar a favoritismos No debe dar lugar a qué? Favoritismos A acepción de personas A discriminación Supongamos dice el versículo 2 de Santiago 2 Que en el lugar donde se reúnen Entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante Y entra también un pobre desarrapado Si atienden bien al que lleva ropa elegante Y le dicen Siéntese usted aquí en este lugar cómodo Pero al pobre le dicen Quédate ahí de pie O siéntate en el suelo a mis pies ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes Juzgando con malas intenciones? El supongamos que aparece en el versículo 2 Muestra lo que está ocurriendo entre los cristianos A veces somos muy dados A dejarnos llevar por las apariencias Y a darle mejor trato A una persona que está muy presentable Que a otra que no lo está Y hay un trato preferencial Por el rico con anillo de oro Ropa elegante Y un menosprecio por el pobre Desarrapado Discriminaban al pobre Porque juzgaban con malas intenciones Dice ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes Juzgando con malas intenciones? Estas personas se habían vuelto jueces Y habían emitido sentencia En base a la clase social aparente Juzgaban a las personas con malas intenciones Se decían Si tiene lo trato bien Si no tiene que vea como le hace Todo el que discrimina a otros Se cree un juez superior Veamos la definición de lo que es La discriminación Dios trata por igual Al rico y al pobre Dios trata por igual ¿A quién? Al rico y al pobre Pero el ser humano Tiende a menospreciar al pobre Y muchas veces el pobre Tiende a menospreciar al rico Santiago 2.5 dice Escuchen mis queridos hermanos No ha escogido Dios A los que son pobres Según el mundo Para que sean ricos En la fe Y hereden el reino Que prometió A quienes lo aman Pero ustedes Han menospreciado al pobre No son los ricos Quienes los explotan A ustedes Y los arrastran Ante los tribunales No son ellos Los que blasfeman El buen nombre De aquel A quien ustedes Pertenecen No hay duda Que Dios está A favor de las viudas De los huérfanos Y de los pobres Porque están indefensos Y no tienen otra esperanza Más que Dios Lamentablemente A veces El rico Por el contrario Está confiando En sus riquezas Más que en el dador De las riquezas Pero usted puede ser Un hombre muy rico Como lo fue Job Job Era el hombre más rico De su tiempo De su comarca Pero también era Temeroso de Dios Porque tenemos que aprender A confiar No en las riquezas Sino en el dador De las riquezas Porque un día Job Lo perdió todo Y pasó Más de un año En la miseria Pero él confió en Dios Y Dios le devolvió Lo que había perdido Y dice la Biblia Que se lo devolvió Al doble Cuántos se alegran De que Dios Es nuestro proveedor Él es nuestro proveedor El Salmo 23 Dice el Señor Es mi pastor Nada Me falta La semana pasada Vimos como los huérfanos Y las viudas Son un tipo De toda persona Que está desvalida En este mundo Y a quienes Debemos ayudar En sus aflicciones Dios Dio su riqueza Del evangelio A los ricos Pero también A los pobres Esto no significa Que el mensaje De salvación Sea solo Para los pobres Sino que hasta Los pobres Tienen acceso Al perdón De pecados Porque Dios Trata al rico Y al pobre Por igual Es que nadie Puede comprar Su salvación El precio De la salvación Fue la sangre Que derramó Jesucristo Y la derramó Por todo El mundo Dios No hace Distinciones La riqueza Del evangelio No es solo Para el rico Es también Para el pobre Sin embargo Los destinatarios De la carta De Santiago Han menospreciado Al pobre A veces El menosprecio Es por raza Pedro El apóstol Judío De nacimiento Creció Menospreciando A aquellos Que no eran Judíos Para los judíos En la época De Jesús Todo aquel Que no era judío Era un Perro Era considerado Con mucho Menosprecio Y por eso Es que al principio La iglesia cristiana Era Ciento por ciento Judía Y solo A los judíos Les compartían El evangelio Pero en Hechos capítulo 10 Estaba Pedro En la terraza De una casa A la orilla De la playa Y tuvo una visión Del cielo Bajaba Como Una gran Sábana Y adentro Había Muchos animales De todo tipo Ustedes recuerdan Que en el antiguo Testamento Se prohibía Al pueblo De Israel Comer Conejo Comer Camarones Comer Langostas Comer Marranito Todo aquello Que a nosotros Nos gusta Así que Pedro No comía Nada de eso Y el Señor Le dijo Tres veces Pedro Mata Y come Y Pedro Le decía No Señor Como voy a comer Lo que está inmundo Y el Señor Le dijo No Lo que yo he purificado No lo llame Es inmundo Y él no entendía Porque Dios Le decía Que comiera Lo que toda la vida La ley Le había prohibido Comer Cuantos se alegran De que nosotros No somos judíos Usted ve pasar Un marranito Y suspira Al verlo Ya se imagina Las carnitas Los chicharrones El lomito En fin Bueno Entonces Terminó la visión Y tocaron A la puerta De la casa Donde estaba Pedro Buscándolo Y es que Lo habían mandado A llamar De la casa De Cornelio Un centurión Romano Dios le dio Una visión A Cornelio Y por un ángel Le habló Y le dijo Manda a traer A Pedro Para que él Venga a hablar A ustedes De mi palabra Y lo llegaron A buscar Y Pedro Entendió Que la visión Que Dios Le había dado Era para que También llevar El mensaje A los gentiles Y en Hechos 10.34 Concluye Pedro Después de Estar ahí Con ellos Tomó la palabra Y dijo Ahora comprendo Que en realidad Para Dios No hay Favoritismos Para Dios No hay que Favoritismos Sino que En toda nación Él ve con agrado A los que le temen Y actúan Con justicia Sea la China Sea la Rusia Sea Estados Unidos De Norteamérica Sea Nicaragua Sea Guatemala Sea Guatemala Sea Guatemala En toda nación Él ve con agrado A los que le temen Y actúan Con justicia Tome nota de esto Dios 15 dólares Pobre 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 alguna vez Pero ahora Ya no es Acéptelo Usted Ya no es Pobre Dígale a su vecino Ya no sos Pobre Ya tenés Fichas Ahora Ahora ya no Solo tenés Para comer Tenés Para el celular Hay gente Que se gasta Su sueldo En el celular No solo En comprar El aparato Sino En pagar El consumo Pero A veces Nosotros Seguimos Pensando Que somos Pobres Y ya No lo Somos Ya Dios Nos bendijo Ya nos dio Como dice Pablo En teniendo Con que Cubrirnos Y teniendo Con que Alimentarnos Estemos Contentos Con eso Cuantos Tienen Con que Cubrirse Y con que Comer Ahí tenemos Lo que Dios Nos ha dado Y además De eso Pues ya Señor Nos ha dado Mucho más Ya nos hizo Ricos Por eso Es importante Entender Que Dios No tiene Nada en contra De los ricos Sino en contra De los ricos Que confían En sus riquezas Más Que en Él Mateo 19 23 Jesús dijo Les aseguro Comentó Jesús A sus discípulos Que es difícil Para un rico Entrar en el reino De los cielos Ustedes recordarán La parábola Del joven rico Que le dijo A Jesús Señor Que tengo que hacer Para entrar En el reino De los cielos Pues guarda Los mandamientos Le dijo Yo los he guardado Siempre Ah pues entonces Vende todo lo que tienes Y repártelo A los pobres Y que hizo El joven rico Dio la vuelta Y mejor se fue Mejor dijo Sigo siendo Un judío Común y corriente Con mucha plata Pero no voy a seguir Al Señor Dios no menosprecia Al pobre Pero los cristianos A los que escribe Santiago Si los estaban Menospreciando Vimos el ejemplo De cuando se reúnen Los cristianos Y el rico En primera fila Y el pobre Sentado en el suelo Parado hasta atrás Dios no menosprecia Al pobre Pero esos cristianos Lo estaban menospreciando Y que ironía Trataban bien A quienes los trataban Peor Y que hasta blasfemaban Contra el nombre De Jesús Lo irónico Del caso Es que A quienes trataban Mejor Eran quienes Los trataban Peor Estos ricos A quienes Estaban tratando Bien a expensas De menospreciar Al pobre Los explotaban Los arrastraban A los tribunales Y además Estos a quienes Rendían honor Y un trato Preferencial Estaban blasfemando El nombre De Jesús A quienes ellos Pertenecían Ahora hay que Entender algo Hay que Colocarnos En el contexto Histórico En el mundo Antiguo Era costumbre Arrestar Sumariamente A los deudores Los pobres Eran los que Más se endeudaban Con los prestamistas Con razón Jesús Nos enseñó A orar Así En Mateo 6 12 Perdónanos Nuestras deudas Como también Nosotros Hemos perdonado A nuestros Deudores Ah cuando Usted no Tiene plata ¿Qué es lo que Hace Pide prestado Y los pobres A la época De Santiago Le pedían Prestado A los Usureros De su época Los prestamistas En todo barrio En todo barrio En toda nación Siempre hay Usureros Que le dan A usted Dinero prestado Pero caro A mí me impresionó Un día Que me contaban Que en los mercados De Guatemala El comerciante El comerciante Del mercado Llega Con algunos Prestamistas Y le dicen Bueno ¿Cuánto Necesitas? Bueno Necesito 100 Quetzales Muy bien Entonces aquí están Los 100 A la tarde Me trae 110 ¿Será mucho Interes eso? Dicen ustedes 10% Diario No 10% Mensual Ni anual 10% Diario Y gracias a Dios Porque hay Vido Bancarización Y ahora Algunos Ya en los mercados No tienen que ir A caer Con el usurero Del mercado Sino que Ya tienen Su tarjeta De crédito Que meten Ahí En el cajero Automático Y en el chip De la tarjeta Lee 10 dialectos Si Eso pasa Con los cajeros Automáticos De Banrural Mete usted Su tarjeta Y si usted Habla MAM En MAM Le contesta Si habla Cachiquel En Cachiquel Le contesta A usted Le contesta En español Porque habla Español Por ahí En el chip Dice El idioma Que habla Cuando a mí Me contaran Eso Me impresioné Porque aún Los analfabetas Pueden ahora Tener su tarjeta Meter su Tarjeta En la máquina Y la máquina Le dice Cómo Seguir los pasos Y sacar plata Vaya Pero eso No veía En la época Santiago Y por eso Estaban Endeudados Yendo Y se encontraban A veces Con estos Prestamistas Y no les habían Pagado Ahí mismo Los agarraban Y los arrestaban Sumariamente Lo llevaban A las autoridades Se los metían Presos Hasta que les Pagaran Toda La deuda Ese era El estilo En que se vivía En la época De Santiago Ahora Dice la gente No hay cárcel Por deuda A usted Así que no Le pago La gente Sinvergüenza Ame A su prójimo Como se ama A usted mismo Santiago Dos ocho Dice Hacen muy bien Si de veras Cumplen La ley Suprema De la escritura Ama A tu prójimo Como a ti mismo Estamos leyendo Santiago Dos ocho En el nueve Dice Pero si muestran Algún favoritismo Pecan Y son culpables Pues la misma ley Los acusa De ser transgresores Porque el que cumple Con toda la ley Pero falta En un solo punto Y es culpable De haberla quebrantado Toda Pues el que dijo No cometas adulterio También dijo No mates No cometas Si no cometas adulterio Pero matas Ya ha violado la ley Puede cumplir Toda la ley Pero si discrimina A uno Ya usted Incumplió La ley Así que Amemos Y tratemos A todos Por igual A ricos Y a pobres A ladinos Y a indígenas A feos Y a bonitos Flacos Y gordos Jóvenes Y viejos Todos Debemos amar A nuestro prójimo Como a nosotros Mismos Así como Dios No hace distinción Entre los seres humanos Jamás Debemos hacer Distinción No solo Debemos tratarlos Bien Sino Amarlos Vaya A usted A usted A usted le toca La mala pata De que su mamá Es alcohólica Y cuantos saben Que lidiar con una borracha Es problema Pero que le queda a usted Si su mamá Es alcohólica Somatarla Amarla Amarla Si su hijo Resulta Drogadicto Que le queda a usted Amarlo Vaya Estamos por terminar El periodo lectivo Escolar Llega su hijo Y le dice Papá Dichoso Tú El año entrante No gastarás En útiles escolares Voy a usar Los mismos libros De texto ¿Qué le queda a usted Con ese hijo? Pues somatarlo Pero amarlo Amarlo Porque no puede usted Hacer Otra Cosa Primera Juan 4 7 Dice Queridos hermanos Amémonos Los unos a los otros Porque el amor Viene de Dios Y todo el que ama Ha nacido de él Y lo conoce El que no ama No conoce a Dios Porque Dios es amor Así que ame Aquel que está muy presentable Y ame aquel Que no está Muy presentable Cuídese de las apariencias Si cumplimos toda la ley Y practicamos la discriminación Somos pecadores A veces nos toca Tratar con ateos O con humanistas O con personas Que han adoptado La identidad de género Para sí mismas Y no creen Que son ni hombre Ni mujer Sino se creen Una de ciento y pico Cosas más Diferentes Que debemos hacer En esos casos Tratarlos Con amor Y respeto Comprendiendo Que al no darles Una posición Dentro de la iglesia O dentro de un colegio Cristiano No es discriminarles Así como ellos No pondrían Al frente De una asociación De ellos A un pastor Tampoco en la iglesia De Cristo Hay lugar En un puesto Para el que no vive Nuestra fe Pero aunque no pueden Ocupar una posición Si pueden alcanzar Una posición En Cristo Si ellos creen En el Señor Como su salvador Personal Los cristianos Sabemos Que dichos Estilos de vida Son contrarios A la voluntad Perfecta de Él Los amamos Y estamos Para predicarles El amor Incondicional Mostrado por Dios Al enviar A su Hijo Y al morir Jesús En la cruz Por los pecados Buscamos amar Y mostrar El amor De Dios Y entendemos Que Podemos amar Sin aceptar O apoyar Su estilo de vida Mucho menos La imposición De una Ideología De género En nuestro centro De estudios De nuestra Nación No aceptar Su forma De pensar No es odiar Tan solo Es pensar Diferente Marcos 2 13 Dice De nuevo Salió Jesús A la orilla Del lago Toda la gente Acudía a Él Y Él Les enseñaba Al pasar Vio a Levi Hijo de Alfeo Donde éste Cobraba impuestos Sígueme Le dijo Jesús Y Levi Se levantó Y lo siguió Sucedió Que estando Jesús A la mesa En casa De Levi Muchos Recaudadores De impuestos Y pecadores Se sentaron Con Él Y sus discípulos Repito Muchos Recaudadores De impuestos Y pecadores Se sentaron Con Él Y sus discípulos Pues ya eran Muchos Los que lo seguían Cuando los maestros De la ley Que eran fariseos Vieron con quien comía Les preguntaron A sus discípulos Y este Jesús Come con Recaudadores De impuestos Y con pecadores Al oírlo Jesús Les contestó No son los sanos Los que necesitan Médicos Sino los enfermos Y yo no he venido A llamar justos Sino A Pecadores Que va a hacer Usted Si un día Ahí hay una foto Y el pastor Está sentado Con unos cuantos Corruptos De Guatemala Ahí está Dime Con quien andas Y te diré Quien eres Lo voy a poner En Twitter La foto Del pastor Jorge Con unos cuantos Corruptos Del país Eso hubieran hecho Con Jesús En ese entonces Y hubieran tomado La foto Con saqueo El recaudador De impuestos A quien Jesús Le fue a decir Saqueo Desciende De ese árbol Yo quiero pasar La noche En tu casa Quiero comer En tu casa Se lo hubieran Comido Las redes sociales En Guatemala Que está haciendo Jesús Con este Tal por cual Chaparro Hijo de Anac Pues yo Desde que veo Que Jesús Está sentado Con los pecadores No tengo pena De ir a su casa Sentarme con usted Y sus amistades Y si ahí Me toman la foto Y estoy con Unos cuantos Pecadores Pues que Dios Tenga misericordia De ellos Y que vengan A los pies De Cristo Porque Jesucristo Dijo Son los enfermos Los que necesitan El médico Y tenemos Que llevarles A ellos El mensaje De El evangelio De Jesucristo Y miren Todos mis amigos Que practican El derecho Abogados Y jueces Etcétera Miren este pasaje En Levítico Levítico 19 15 No perviertas La justicia Ni te muestres Parcial En favor Del pobre O del rico Sino juzga A todos Con justicia No te muertes Parcial Ni con el pobre Ni con el rico Juzga a todos Con justicia Hay que darle Lo que le corresponde A cada uno Ah no este como es pobrecito Voy a dejar que se robe La energía eléctrica Es que es pobre Ah no este como es rico Y ese que produce La energía eléctrica A este si lo voy a clavar Eso No es justicia Justicia Es dar Lo que corresponde A cada Uno Por eso La escritura Nos llama A no Tener Favoritismo Tampoco A este por ser rico A este le voy a condonar Los impuestos No Nosotros Tenemos que Aplicar la justicia Tal y como debe de ser ¿Por qué me están viendo Con los ojos cuadrados? Hablemos y portémonos Como quienes serán juzgados Ahora mire a su vecino Él será juzgado Y usted También Santiago 2.12 dice Hablen y pórtense Como quienes han de ser juzgados Por la ley que nos da libertad Porque habrá un juicio Sin compasión Para el que actúe Sin compasión La compasión Triunfa En el juicio Recordemos Que debe juzgar El juez No yo No usted Jesucristo dijo No juzguen Para que no sean juzgados Porque con la misma medida Que miden Se les volverá a medir Y aquí nos está diciendo Habrá un juicio Sin compasión Para el que actúe Sin compasión Cuando usted Vea la falta De su hermano Tenga cuidado No se vaya Con toda la furia Que le causa Encima de él Porque usted también Va a enfrentar Un juicio Seremos juzgados Por el mismo evangelio Que nos ha traído Libertad Jesús en vida Es nuestro abogado Una vez muerto Se convierte En nuestro juez Cuando nosotros Muramos Y nos presentemos Delante del Señor Vamos a ser Juzgados Y por eso Es importante Que estemos preparados Comportémonos En todo tiempo Sabiendo Que seremos juzgados Es como cuando Sabemos Que nos están Filmando Hoy en día En cualquier parte Nos pueden estar Filmando Porque todos Sacan su celular Rápido Usted sale Caminando Y se resbala Y cae Antes de levantarlo Sacan el celular Y lo graban Después ya lo levantan Para después Ponerlo en las redes Cualquier cosa Hay un accidente En la calle Pasa la gente Saca su celular Y graba el accidente Así somos Y ahora En algunos negocios Nos ponen un rótulo Que dice Sonría Lo estamos Filmando Lo que le están Diciendo es No vaya a robar Aquí porque va a Quedar grabado No vaya a cometer Un delito Porque va a quedar Grabado Yo les quiero decir Que antes de que Pusieran las cámaras En nuestros negocios En todo el país Desde el principio De la creación En el cielo Nos están Filmando Nos están Grabando Ante el Señor No vamos a poder ir Y negar Las cosas Que nosotros Hemos Hecho El que trata Con compasión A otros No tendrá Problema En el asunto De la discriminación En el día Del juicio Porque la compasión Triunfa Pues No hay No hay por qué Juzgarme En esta área Pues he sido Un ejemplo Del amor De Dios Mateo 5 7 Dice Dichosos Los compasivos Porque serán Tratados Con Compasión Mateo 6 14 Y 15 Porque si perdonan A otros Sus ofensas También los perdonará Ustedes Su Padre Celestial Pero si No perdonan A otros Sus ofensas Tampoco su Padre Les perdonará A ustedes Las suyas Usted todavía Está ofendido Por lo que le hizo Aquel maestro De quinto año Cuando usted Estaba en la escuela Primaria Perdone al maestro Ya es calavera En el cementerio Y usted todavía Cargando esa ofensa Usted está ofendido Por lo que su suegra Le dijo la primera vez Que usted Llegó A la casa De ella Y con este Pelado Te vas a casar Mija Usted está ofendido Ya dejó De ser pelado Ahora vive Todo endeudado Pero ya dejó De ser pelado Perdone A su suegra ¿Por qué va a estar Guardando Usted Hay quienes Todavía están Ofendidos Por lo que hizo Jorge Ubico ¿Por qué Estar guardando Ofensas Resentimientos Es tiempo Es tiempo De que haya En nuestro país Una reconciliación Nacional Que perdonemos A los que nos Han ofendido Que dejemos De estar Urgando En el pasado Y viviendo Con rencores Hay una parábola En Mateo 18 Que se llama La parábola Del siervo Despiadado Un señor Mandó a llamar A su siervo Que le debía Un montón de plata Miles y miles Y miles Le debía Y le rogó Y le lloró Y vino el dueño De la plata Y le dijo Bueno Te perdono Toda la deuda Y se fue Pero luego Este al que le perdonaron Toda esa gran deuda Encontró A un subcompañero Que le debía Unos cuantos Denarios Y lo agarró Del cuello Hizo un arresto Sumario Y le dijo Págame lo que me debes Y lo metió En la cárcel Hasta que le pagara El último centavo Le fueron a contar A aquel Que le había perdonado A este Toda esa gran deuda Lo mandó a llamar Y le dijo Bueno Eso hiciste con aquel Entonces ahora Vos pagame a mí Todo lo que me debes También Eso es lo que está diciendo El señor Nosotros cosechamos Lo que sembramos Nos tratan Como tratamos Por eso termina Esa parábola En Mateo 18 35 Así Así también Mi Padre Celestial Los tratará A ustedes A menos que cada uno Perdone De corazón A su hermano Si pero yo no perdono Que vi cuando Mi papá Le pegó A mi mamá Si pero fue Hace 49 años Perdone ya Porque sigue Guardando Ese rencor Si pero yo vi Cuando mi mamá Le fue infiel A mi papá Perdone A la pobre vieja Porque ya eso fue Cuando ella todavía Levantaba los pies Ahorita ya está La viejita Que se muere Y usted todavía Resentido Con la señora No discriminemos Y juzguemos Con compasión Porque seremos Juzgados Nosotros Un día También Romano 5 Dice a la verdad Como éramos Incapaces De salvarnos En el tiempo Señalado Cristo murió Por los malvados Por quien murió Cristo Por los malvados Ha visto Usted algún malvado Alguna vez Si hoy En el espejo Por la mañana Difícilmente Habrá quien muera Por un justo Aunque tal vez Haya quien Se atreva a morir Por una persona buena Pero Dios Demuestra su amor Por nosotros En esto En que cuando Todavía éramos Pecadores Cristo murió Por nosotros Hermanos Cuantos se alegran De que Cristo Murió por nosotros Es por su gracia Que somos Lo que somos Por su amor Es que estamos Como estamos Y gracias a Dios Por eso Pongámonos en pie Es por ese Dios De amor Que usted y yo Estamos aquí hoy Nos amó Cuando éramos Pecadores Todavía Envió a Jesús A morir En la cruz Del Calvario Y pagar así El precio Por nuestro pecado Y darnos Una vida nueva En Cristo Con paz Con libertad Y con poder Por eso Yo quiero invitar A aquellas personas Que todavía No han reconocido A Jesucristo Como su Señor Y Salvador Personal Para que lo hagan Ahora Y ya no Sufran más Ese Resentimiento Guardado Ese rencor Que destruye Ese temor Que acaba Esa opresión Que cautiva Sino que Pueda venir Delante del Señor Y decir Señor Aquí estoy Tú me conoces Soy pecador Perdóname Transformame La gran mayoría De los que estamos Aquí un día Así lo hicimos Y Dios En su gracia Nos perdonó Por eso Si hay alguien acá Que necesita Experimentar Ese amor de Dios Y esa gracia de Dios Yo le animo A que hoy Venga y le diga Señor Si creo En el sacrificio De Jesús Gracias Dios Por transformarme Si lo quiere hacer Ahí donde está Indíquemelo Poniendo una mano En alto Rápidamente Y vamos a guiarle En una oración Para que usted Pueda comenzar Una vida Nueva En Cristo Hay alguien Que quiere hacerlo Ponga su mano En alto Ahí donde está Rápidamente Y dígame Pastor Jorge Oren por mí Yo necesito Ese perdón De Dios Esa paz De Dios Esa gracia De Dios Ese amor De Dios Yo necesito Cambiar Mi vida Necesita ser Transformada Dios No hace excepción De personas Y Él está listo Para recibirle Con amor Hay alguien Que quiere entregar Su vida Al Señor Indíquemelo Poniendo su mano En alto Ahí donde está Rápidamente Hay alguna persona Arriba en el palco Hay alguna persona Que quiere entregar Su vida Al Señor Si en el palco Hay alguien Salga en este momento De su lugar Y baje allá A la baranda Que está al frente Y si hay alguien Aquí en platea Si veo la mano Levantada de alguien Allá Por favor Salga de su lugar Y cualquier otro Que quiera hacerlo Salga ahora mismo De su lugar Rápidamente Y venga aquí al frente Vamos a orar Con usted Para que usted Pueda abrir su corazón Al Señor Y Él venga Y transforme Su vida Salga rápidamente De su lugar Y venga Y reciba del Señor Perdón De pecados Hay alguno más Hay alguno más Que quiere hacerlo Venga rápidamente Le estamos dando La opción Para que pueda Venir todavía Si aquí viene Alguno más Hay alguno más Hay alguien más Que quiera aprovechar Este mover Del Espíritu Santo En este lugar En este momento Y pedir que el Señor Transforme su corazón Venga Y reciba La paz De Dios El perdón De Dios La reconciliación Con Dios Si hay alguno más Venga Venga y dígale Señor Aquí estoy Seguro Tú me trajiste Hoy Para que yo Entienda Que tú no haces Favoritismos Y tú amas Al pecador También Y estás listo Aquí Para transformar La vida Si hay alguno más Venga Y dígale Señor Aquí estoy Te necesito Dios Ama Al pecador No importa Su raza Su condición social Su posición económica Su sexo Dios Dios lo ama Si hay alguien más Salga ahora mismo De su lugar Y venga Vamos a orar Por usted Vamos a orar Por usted Vamos a orar Por estas personas Voy a pedir A las personas Que están aquí Al frente Hacer conmigo Esta oración En voz audible Y hay alguien más Todavía acercándose acá Oremos juntos Y digamos Con fe Esta oración En este momento Padre nuestro Reconozco Que soy pecador Me arrepiento Por todos mis pecados Toma mi vida Señor Y hazla nueva Transformame Hazme un hijo De Dios Por la fe En Jesucristo Quien murió Por mi en la cruz Fue sepultado Y resucitado Y ahora está sentado A la diestra De Dios Padre Toma mi vida Señor Quítame todo Rencor Todo temor Todo vicio Todo pecado Gracias Dios Por darme El perdón Ahora mismo Y por enviar A tu Espíritu Santo A habitar En mi corazón Y a darme Así El poder Para vencer El mal En el nombre De Jesús Padre Gracias Por estas personas Que hoy Han sido Sensibles Y obedientes Al llamado Que hemos hecho Al arrepentimiento Yo sé Señor Que tú les has recibido Con brazos De amor Y tú les Llenarás De tu paz Y de tu presencia A partir de hoy Guardales De todo mal Y ayúdenles A crecer En gracia Y en conocimiento Junto con nosotros Al estudiar Tu palabra Les bendecimos Señor Y sé que en el cielo Hay gran fiesta Cuando un pecador Se arrepiente En el nombre De Jesús Te lo pedimos Padre Santo Amén 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 Esperamos Que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese Con nosotros Al PBX 502 2243 2243 O escríbanos A nuestro correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater Punto Org Ciudad De Guatemala De Guatemala